Hola amigos, bueno en esta ocasión les presento nuestro Subwoofer Genius de la serie Nitro modelo N4-12S4 de bobina sencilla 12 pulgadas el cual maneja una potencia de 250RMS tiene un imán de 33 onzas, de cuarta vamos a ver sus bondades y sus especificaciones aquí podemos ver en la caja que maneja la potencia máxima, nuestra serie Nitro y lo que es el modelo del Subwoofer aquí vamos a verlo ahora por dentro para que lo revisemos aquí vamos a ver lo que es el manual del usuario, cual es importante y al abrirlo podemos ver aquí las conexiones serie paralelo lo cual nos da la impedancia final que deseen trabajar, ya depende de su configuración aquí les puede ayudar mucho a que lo conecten correctamente y trabaje perfectamente por este lado tenemos lo que son los parámetros, lo cual es importante para que puedan diseñar su caja correctamente en un programa o con fórmulas, depende de lo que usen ustedes aquí viene toda la información necesaria para que trabajen el Subwoofer y saquen el 100% de provecho del Subwoofer por otro lado tenemos lo que es el templete de corte para que embone perfectamente nuestra caja aquí lo tenemos y vienen nuestras medidas tanto en milímetros como en pulgadas depende de ustedes como estén familiarizados con las medidas aquí tienen las medidas para hacer los cortes y les quede perfecto el corte por otro lado tenemos aquí lo que es el empaque, viene bien basejido aquí una bolsa para protegerlo del polvo aquí lo tenemos el Subwoofer 12 pulgadas modelo N4 ya tenemos su suspensión su cono de papel pensado su cono de polvos aquí vemos lo que es su canasta la ventilación de la bobina es importante que en nuestro Subwoofer contemplamos esto para evitar calentamientos en la bobina y pueden llegar a dañarse como les comenté es un Subwoofer de bobina sencilla de 4 ohms aquí lo vemos y aquí la información que nos marca que son 500 watts máximo 250 rms bobina sencilla de 4 ohms 12 pulgadas y el modelo aquí lo tenemos como ven es compacto y sencillo pero también es muy poderoso y sobre todo con calidad y aquí ya lo tenemos disponible en Genius o con los distribuidores más cercanos de su localidad ¡Suscríbete al canal!